Música Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. Música A nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo. Música Es tan difícil vivir, sin tu cariño. Música Ya muchas bocas que sé, pero también comprobé, que no es lo mismo. Música Porque sin ti descubrí, que no me siento feliz, si no es contigo. Música Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti. Música Quiero sentirme otra vez, como la última vez. Música 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 Suscríbanse al canal de YouTube Poyacito Brengue El canal más hermoso de México